Le dije, perdón, lo importante que ya era para mí, este, fueron segundos también. Héctor Sandarti llora al ver que su mamá no lo reconoce. Héctor Sandarti, reconocido presentador de televisión, abre su corazón y revela la dolorosa realidad que atraviesa debido a la demencia vascular que padece su madre. En una entrevista exclusiva para Ventaneando, confesó que su madre ya no lo reconoce, sumergiéndolo en un profundo sentimiento. Mi madre, a sus casi 90 años, que los cumple ahorita en septiembre, pues sigue con nosotros. Ella fue diagnosticada hace 10 años más o menos. La demencia vascular, una enfermedad mental devastadora, lo cual ha llevado a su madre a perder gradualmente la memoria y sus capacidades mentales. Para Héctor, esta situación se ha convertido en una constante angustia, pues cada día se enfrenta al dolor de ver cómo su madre se desvanece lentamente. Este mental es, ahorita ya realmente sus momentos de lucidez son contados. Con lágrimas en los ojos, el carismático conductor narró su último encuentro con ella en Guatemala, su tierra natal. Y le digo, Gerti, ¿cómo estás? Soy Héctor, tu hijo. Vine a visitarte. Le cambia la expresión, sonríe y dice, ¡ay, qué alegre! En ese emotivo momento, completamente conmovido por las palabras de su madre, la recibió con un cálido abrazo, expresándole cuánto la amaba y lo invaluable que era para él. En cuanto la amaba, le dije, perdón, lo importante que ella era para mí, este, fueron segundos también. Héctor confiesa sentir que perdió a su madre hace años, cuando la demencia se apoderó de su mente. Sin embargo, reconoce que, afortunadamente, su madre sigue viva y puede disfrutar de su presencia, aunque ya no se ha reconocido por ella. A mi madre la perdí hace muchos años. Entonces, realmente, me he ido despidiendo de mi madre de a poco. Consciente del valor de la familia, Héctor envió un contundente mensaje a los jóvenes de hoy en día que descuidan el tiempo con sus padres. Les recuerda que los años no esperan y que cada momento compartido es invaluable. Aprovechen a sus padres cuando están en vida y cuando están conscientes. Ese abrazo, ese beso, ese te quiero, que te estás guardando para un día especial, todos los días tienen que ser especiales. Cabe mencionar que este revelador testimonio de Héctor Zandarty ha conmovido a miles de personas generando reflexiones sobre la importancia de valorar y cuidar nuestros seres queridos, especialmente en momentos tan difíciles como el que atraviesa el presentador. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Lola Indigo tira de vieja Belinda. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Lola Indigo